Somos dos marionetas Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Sufre su corazón que no es de cartón No llores, no llores Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No llores, no llores Marionetas de cartón Las penas del alma Hacen mal al corazón No me harás rodar No me harás rodar Cual si fuese un juguete más No me harás rodar No, no querida, no De mi amor ya no te reirás La bambola Yo no seguiré ese juego Que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida En las manos de quien no sabrá Dar amor de verdad Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos